Con campañas como mamografías gratuitas, el Instituto Jalicense de Cancerología un año más busca crear conciencia sobre el cáncer de mama entre los ciudadanos, sobre todo en el género femenino, ya que son a quienes más golpea la enfermedad. Por lo general hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Salud de una unidad móvil, la cual ya tenemos establecida ahorita, ya desde estas fechas puedes verla a la entrada del instituto y ya se están haciendo mamografías. Durante el mes de octubre varias campañas de concientización y prevención se instalan en el Instituto Jalicense de Cancerología. Una de ellas es esta unidad móvil que ofrece servicio gratuito a todas las personas. La señora Patricia Yañez es una de las ciudadanas conscientes que año con año acuden y aprovechan esta unidad móvil que la Secretaría de Salud instala y se realiza la mamografía. Pues muy buen apoyo para todos nosotros que estamos en situaciones no muy bien económicas y para que las mujeres se animen a cuidarse, qué mejor que gratuito. Así es, como usted nos dijo, usted por prevención bien. Sí, claro. Aunque las mamografías se aplican todos los días del año, es durante el mes de octubre cuando acuden más personas al Instituto Jalicense de Cancerología. Este mes, pues bueno, generalmente se da un poquito más de auge. Sin embargo, te podré decir que la detección la tenemos abierta para realización de mamografías, ecasonografías y evaluaciones clínicas por parte de especialistas durante todo el año. Pese a ello, las autoridades de salud reconocen que aún hay mucho trabajo por hacer, pues en la mayoría de los casos actúan tarde y sobre las consecuencias. Que no tienen la cultura del ejercicio, pero son más activas. La predisposición es más baja, pero sin embargo están a su alcance mecanismos de identificación, pues de alguna manera menos accesibles, lo cual retrasa un diagnóstico oportuno y nos llegan con enfermedad más extrema. Es una tristeza, pues porque es su cuerpo, es su cuerpo y pues qué mejor que estar bien para uno y para los demás, ¿verdad? Entre otras actividades, el Instituto Jalicense de Cancerología también prepara una carrera de concientización. Esto va a ser para el 9 de octubre, en donde se piensa obtener obviamente participación ciudadana y están proyectadas otorgarse mamografías gratuitas y por ahí también se está planeando hacer reconstrucciones mamarias. Con imágenes de Martín Castillo, Kevin Esqueda, Quiero TV.